Y ahora, entérate con el sentimiento informativo de Rosa Iris Mercado. Saludos. En el barrio El Alvinar de Monte Cristi, el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina Nacional de Defensa Pública devolvieron la paz y la tranquilidad de la familia de Miguelina Esteves, quien había perdido todo en un incendio que destruyó su hogar. Estuvimos aquí cuando ocurrieron los incendios y fue muy triste ver el desespero en la cara de esta gente y el sufrimiento por verse despojado por las llamas de lo que había sido su sacrificio hasta ese momento. Este hecho ocurrió aproximadamente en octubre del año 2018 y una vez estas dos instituciones se enteraron de esta situación, acudieron en auxilio de estas familias con el apoyo y respaldo del presidente Danilo Medina, ordenando así la construcción de una casa en la cual esta familia se sintiera más cómoda y segura. Uno de los objetivos primordiales de un ser humano y de la familia es tener su techo y hoy tiene un techo digno gracias al trabajo tesonero del Ministerio de Obras Públicas en mano del licenciado Gonzalo Castillo y la unidad de bienestar social que la dirige el licenciado Abel. Felicitamos a la unidad ejecutora, Soraya siempre trabajando con la comunidad y ahora de la mano de la Defensoría nosotros nos sentimos muy satisfechos con esta gran obra. Nosotros como institución teníamos la aportación de 150 mil pesos que había desembolsado la institución para provecho de comenzar su vivienda y los compañeros de trabajo y otros amigos hicieron unas aportaciones y logramos conseguir el dinero que mencionó anteriormente Soraya. Tenemos que darle las gracias a Abel Tejada que fue la persona que en ese momento fue presentado por Estela a nosotros y que ha cumplido a través de los organismos institucionales correspondientes, Obras Públicas, Presidencia y demás, con la parte que ellos prometieron. Nosotros estamos cumpliendo con los mandatos del presidente Danilo Medina, Gonzalo Castillo y el licenciado Abel Tejada que es lo que nos hace llegar donde nos lo han necesitado. Siempre y cuando se nos ha solicitado que Soraya ha solicitado algo, llegamos y le asistimos en todo lo que sea posible. Agradecemos al señor presidente de la república, al ministro Gonzalo Castillo, al licenciado Abel Tejada que es muy amable siempre que tocamos las puertas, pues él nos corresponde. Gracias a Soraya que es una mujer de batalla, una mujer que tenemos que pedirle a papá Dios vida y salud para todos. Yo soy Rosa Iris Mercado, hasta la próxima.